La Municipalidad Distrital de Laredo, junto a la Policía Nacional del Perú y el Gobernador de Laredo, montaron una inspección inopinada al prostíbulo llamado El Camasutra, ubicado en este distrito. Desafortunadamente, dicha diligencia no se pudo concretar, debido a que el personal de seguridad de dicho establecimiento cerró las puertas al ser alertados de la llegada de los inspectores y del personal policial. Realmente no hemos podido hacer la visita correspondiente porque el supuestamente asesor legal no nos ha dejado ingresar al local, diciendo que hoy día no atienden, no trabajan. Entonces, hemos avanzado. ¿Han constatado que hay personas adentro? Se ha constatado que sí hay personas al rento, pero dicen que son personas que viven ahí en el local. En medio de la intervención apareció esta persona, quien se identificó como Roger Ábalos y dijo ser representante legal de inversión en Marot, responsable de administrar dicho lugar. Que han hecho un operativo arbitrario, sin presencia de fiscal, sin orden judicial. Sin embargo, no han encontrado absolutamente nada. No ha participado el fiscal que estaba a cargo de turno, que tiene que estar presente en el operativo, no ha estado. Entonces, nos hacen daño por los medios de comunicación. O sea, institucionalmente nosotros no podemos, como empresa, no podemos dañar nuestra imagen. O sea, si la filosofía que se está implantando en esta empresa es de riesgo de seguridad total en todos los aspectos, en todos los aspectos. Ojo, que hemos tenido también la visita de la gerente de salud y nos ha felicitado por el procedimiento que tenemos con las chicas. Por otro lado, la autoridad municipal recalcó que se viene trabajando en inspeccionar locales de este distrito con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de salubridad y también con los requisitos exigidos por defensa civil. Si bien es cierto, no se permitió el acceso al interior del local. Desde la calle pudimos ver la forma como realizan el lavado de sábanas, que a simple vista no son para nada salubres. Las instituciones que participaron de este operativo frustrado afirmaron que realizarán las coordinaciones a fines de lograr la inspección de dicho local. De persistir la negativa a ser inspeccionados, aseguraron que impondrán ejemplares multas a los propietarios.